Llegó el momento del Sábelo Todo por 12.222 dólares, mira, sigue la competencia por 12.222 dólares porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes Anímate, haz el intento, solo envía Sábelo Todo al 787-420-9020 Sábelo Todo al 787-420-9020 Bueno, María y Jacqueline, ¿cómo estás María? ¿Estás bien? Bien Madre e hija, ¿y vienen del pueblo de? Ciales De Ciales Por aquí tengo a Dori, buenas noches Buenas noches Y viene con Denis, ¿qué es su hija? Es mi hija, ¿puedo dar un saludito? Claro Para mis compañeros de la Escuela del Deporte en San Juan Perfecto, muy bien, qué bueno, Dori Y por acá tengo a los novios, a Karen y a Gabriel que vienen de Fajardo Eso es correcto ¿Cuántos meses llevan de novio? Cuatro, cuatro Llevamos cuatro meses Cuatro meses, dos días, siete horas, 23 segundos, 24, 25 No, no te vayas, espérate Ajá Esta parejita de cuatro meses quiere darle a usted un pequeño regalito Dale Aquí, este botecito son unas cápsulas que cada una tiene un mensaje de un versículo bíblico Para que lo repartas por ahí por el estudio si eres tan amable Tienen un mensaje bonito adentro Sí Ah, pues mira, le voy a dar una Tamara Toma, la mejor medicina Mira, Adolfo Adolfo, es sin agua, la puedes abrir, ¿sabes? No tiene que tener agua ¿Tú sabes? Dice aquí, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio Pues es poder de Dios para los que creen romanos Uno 16, qué lindo, brutal, me encanta Gracias Déjala aquí Adolfo, guárdame el pote No necesitas agua Déjamela ahí Para leer Ok Muchachos Voy a leer Pero voy a preguntar hasta las 11 Comenzamos Madre e hija Vamos al mambo Silencio total en el estudio ¿Cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de ladino? A, chismoso B, astuto C, justo La B La B y eso es Correcto, astuto Ladino Sinónimo, astuto Muy bien Vámonos con Doris y Dennis ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de hegemonía? A, pestilencia B, hipocresía C, supremacía La B La B y eso es Incorrecto Era supremacía Vámonos con Keren y Gabriel Keren, gracias por el regalo Lo voy a poner ahí Voy a leer uno diario ¿Está bien? ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de Nosocomio? A, hospital B, cárcel C, hotel Tiempo La A La A Y eso es Correcto, hospital Seguimos María y Jacqueline ¿A cuál de estas artistas se conoce como la diva del Bronx? A, Jennifer López B, Beyoncé C, Madonna La C La C La C Y eso es Incorrecto Es J-Lo Jennifer López Vámonos con Dory Y Denise ¿Cuál de estas reconocidas cantantes interpretó el personaje de Ana Montana? A, Demi Lovato B, Selena Gomez C, Miley Cyrus La C La C Correcto La C Continuamos Quieren Gabriel ¿A cuál de estos artistas se conoce como el rey del pop? A, Elvis Presley B, Michael Jackson C, Adam Levine La B La B Y eso es Correcto Michael Jackson Seguimos Usted sabe que Bad Bunny es el artista más importante en este momento en el mundo Usted sabe lo que es un boricua de una De una islita así de chiquita El más escuchado Y el más millones que está haciendo Wow Vámonos De la isla a Puerto Rico Para el mundo Vámonos con María Y Jacqueline ¿Cuál es la moneda oficial de Israel? A Nuevo Sequel B Nuevo Denario C Loti La C La C Incorrecto Incorrecto Era la A Seguimos Doris y Dennis ¿Cuál es la moneda oficial de Papua Nueva Guinea A Nuevo Sol B Sloty C C C Quina La B La B Eso es Incorrecto Era la C Quina Seguimos Quieren y Gabriel ¿Cuál es la moneda oficial de Samoa? A Guaraní B Tala C Naira Tiempo La B La B La B Correcto Continuamos María y Jacqueline ¿Cuál es la función principal de la aplicación Pixar? A Dibujar B Encontrar pareja C Editar fotografías La C La C La C Y eso es correcto Editar fotografía Vámonos con Doris y Dennis ¿Qué animales son antagonistas del juego Angry Birds? A Cerdos B Gallos C Perros La A La A Correcto Cerdos Seguimos con Keren y Gabriel ¿Cuál de estos colores no está en el logo actual de Google? Azul B rojo C violeta La C La C Correcto La C Se no está Muy bien Seguimos María y Jacqueline ¿En qué tipo de aguas habitan las pirañas? A Calidas B frías C Artificiales La B La B frías Eso es incorrecto Es en las aguas cálidas Seguimos Seguimos Dori y Dennis Madre e hija ¿Cuál de estos es el animal nacional de Canadá? A Lobo B Castor C Ciervo La A La A La A Incorrecto Mira la B Castor La aprendimos todos hoy Por lo menos yo la aprendí El Castor Vámonos con Keren y Gabriel ¿A qué especie animal pertenece el ocelote? Típica especie de Centroamérica A Felinos B Peces C Reptiles Tiempo A B Incorrecto Vámonos con María y Jacqueline Madre e hija Durante 2007 ¿En qué red social comenzó a utilizarse el hashtag para identificar una temática? A Facebook B MySpace C Twitter La C La C Twitter Y eso es correcto Dori y Dennis ¿Qué servicio de mensajería instantánea fue adquirido por los dueños de Facebook en 2014? A Signal B Whatsapp C Telegram La B La B Eso es correcto Whatsapp Se lo vendieron como en 200 pesos o algo así Próxima Próxima En sus inicios ¿Cuántos caracteres permitió usar Twitter en cada una de sus publicaciones? A 140 B 180 C 210 Tiempo A A Correcto Chicos Este domingo Uno de ustedes pasa la próxima ronda Jacqueline y María tiene 11 Doris y Dennis tienen 11 Gabriel y Karen tienen 10 Esto está para cualquiera de los tres este domingo El domingo yo voy a hacer bastantes preguntas Y el que gane el domingo Pasa a la próxima ronda por los 12.222 Buena suerte a todos Y yo ¿Qué pasó, productor? No, estaba un poquito preocupado Porque yo te había dicho que te invitaba para mañana Para el restaurante Cayo Lindo Ajá Pero se fue la llamada Así que Como yo sé que ibas a apagar vos Perdido, tranquilo ¿Ah? Sí Sonreí a cámara Gracias, Adolfo Yuppi Yuppi Vamos a una pausa Vengo ya Vengo con el Open Dale show No Era bromeando A veces estaba pendiente A mí me gusta ver a Jaycee corriendo Claro Oye Todo el mundo se frisó No, no, yo no Jaycee, mira Eso es Tienes 10 Tienes 10 Tienes A Era para molestar a Jaycee Mira quién está ahí Como todos los viernes Vamos a aprender Señores, señores El turistólogo A tú A tú ¿Qué pasa? Mira Ese a tú ¿Tú lo 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 patentizaste? Lo están diciendo por ahí Lo están diciendo por ahí Lo sé, lo sé Parente alegadamente A tú, Kitty Mira, tengo Y el muchacho dijo que es de él Que tú hay que hacerlo Ah, copiaste Ah Mira, una nota importante Anthony Negrón De la Chiote Acaba de fallecer Así que sí Así que Nuestros Sentidos Nuestras condolencias A la familia De parte de la producción De Puerto Rico Gana Claro que sí Claro que sí Que descanse en paz Ahora Me acaba de llegar ahora mismo Guau Pues vamos a lo nuestro Mira Comenzó la cuaresma Comenzó la cuaresma En Puerto Rico Somos bien Pendientes Practicamos Sí La abstinencia Y los preceptos De la cuaresma Claro Pero Puerto Rico Es la capital religiosa De América Si te fijas Nosotros en Puerto Rico Tenemos Todas las denominaciones Religiosas Y muchas iglesias Pero muchas Muchas iglesias Pues mira Mira que cosa interesante Jerusalén Ajá Puebla Ajá Y el Vaticano Ajá Son las tres ciudades Que más iglesias Tienen en el mundo Ok Bien Ahora El libro Guinness Sí Acepta y pronuncia De que Jamaica Es la capital Que más tiene Iglesias Tiene 1600 iglesias Ok O sea que es el país Con más iglesias en el mundo Más que nosotros Eso da A 2.3 iglesias Por milla cuadrada Ok Porque ellos son Un 30% más grandes Que nosotros Ok Pero Puerto Rico Tiene 4000 Iglesias Eso es bueno O sea que estamos hablando De la denominación que vaya Es bueno Sí Buenísimo Estamos hablando De que tenemos Por ejemplo San Juan Tiene 30 iglesias En 3 millas cuadradas O sea que tiene 10 iglesias Por cada milla Claro Así que Puerto Rico es el pueblo Que más iglesias Tiene en el mundo Eso está súper Me encanta Y de cualquier denominación Y de cualquier Eso es lo interesante Lo importante es que usted vaya Y se sienta Y lea Y lo que usted entienda Pero que tenga ese momento Con lo que usted cree De reflexión Claro Claro que sí Pues mira Vamos a ver el inicio De la iglesia católica En Puerto Rico Vamos a la primera Por favor La primera iglesia Mírala allí Es recreada En Caparra Ciudad de Puerto Rico De Puerto Rico Del 1510 Ok Vas a ver el marcador De donde estuvo Esa iglesia A la extrema derecha Arriba Y esa iglesia Fue consagrada Por el primer obispo En América Que se llamaba Don Alonso Manso Quiere eso decir Que la primera iglesia Está en República Dominicana Que se llama Santo Domingo de Guzmán Ok Y es la primada de América Pero la primera catedral Fue aquella Que estuvo En la ciudad de Puerto Rico Caparra Que se mudó Para la isleta En Caparra Que se estaban celebrando Los 500 años De la mudanza Ok El año pasado Vamos a la próxima Vamos a ver ahí ¿Pero? Oh si Un tipo Bien buena gente Vamos a ver Que la catedral De San Juan Que es la catedral Metropolitana Todos esos rangos Que tiene en la tarja Te dice que es La catedral De San Juan De Puerto Rico Desde 1511 Hasta el 1864 Así que esta iglesia Es heredera De la anterior Que estaba en Caparra Para efectos De la iglesia No importa Que haya sido Mudado Esta iglesia Sigue siendo La parroquia De Nuestra Señora De los Remedios Y mira Lo consigna Dentro de la catedral Con la imagen De Nuestra Señora De los Remedios Que estaba en Caparra Y estaba en San Germán La próxima por favor Entonces Esa iglesia Es del 1515 ¿Dónde está? Esa está en Aguada Es ahora El santuario De la Inmaculada Concepción Pero era la ermita Del espinal De Aguada Y si miras abajo Vas a ver Unas columnas Unas paredes Sí Esa es la iglesia Del 1515 Que fue quemada Por los Taínos En el 1528 Y mataron a todos Los sacerdotes Que ahí trabajaban ¿Por los Taínos? Los Taínos Cuando estaban en guerra Con los españoles Cuando estaban en guerra Con los españoles Y esas estatuas Que se ven ahí Representan Los primeros mártires Del cristianismo En América Y eso sucedió En Puerto Rico Vamos a la próxima Por favor La segunda iglesia Más antigua de América Es la iglesia San José Para efectos De los historiadores Porque te dije que Para efectos De la iglesia Es la catedral Ok Así que Esa iglesia Estaba pegada O está pegada Al convento De los Dominicos Era una iglesia Para los sacerdotes ¿Esa está en dónde? En San Juan En la placita San José Mira, mira la estatua Sí, claro Que está ahí Exacto Juan Ponce de León Esa iglesia Se estuvo construyendo Por trescientos y pico de años La parte de atrás Es medieval La del medio Renacentista Y el frente Es barroco Vamos a ver la próxima Por favor Y esta es la Tercera iglesia Que es la iglesia De San Blas de Illezca De Coamo Pero también está A la vocación De la Virgen de la Candeleria De 1579 ¿Esa está ubicada en dónde? En Coamo Pero en la misma plaza Sí, señor Esa es la que está en la plaza Que está bien bonita Mira, qué linda mano Vamos a ver la próxima Estuvimos ahí el sábado Entonces La iglesia San Felipe Que es catedral Es del 1616 O sea que nosotros Estamos bien añejados En cuanto A la edificación De templos Iglesias La próxima De San Germán de Aucerre Esta tiene varias fechas 1512 Porque San Germán Se mudó de un montón de sitios Estuvo en Aguada Estuvo en Añasco Estuvo en En Santa María de la Guadiana Pero habían Como que Barrios De San Germán Y ahí había una iglesia Antes de que se mudaran En el 1573 Ok Para San Germán La ciudad de Las Lomas Ya habían Personas viviendo ahí Y esa iglesia Ya había sido construida En mampostería Pero fue consagrada En el 1737 La próxima por favor Vamos a ver San Francisco de la Guada Sucede lo mismo En el 1582 El pueblo es del 1597 Pero se consagra Como tal En el 1697 Mira que belleza Es una belleza Vamos a ver la próxima Y tenemos entonces Una iglesia Igual que la San José Ajá Que era para un convento En este caso Eran los dominicos Ok Bien Entonces vamos a ver Que es del 1606 Lo que queda es la iglesia El convento fue destruido La próxima Y ahí tienes La Catedral de la Guadalupe Del 1692 Pero no era como está Como la estamos viendo ahora Porque esa fachada Es del 1928 Que fue destruida la iglesia En el 1918 Por el terremoto Entonces se reconstruye Y se hace esta belleza De iglesia Que ahora la van a tener Que reconstruir Por los últimos terremotos También Exacto Eso te iba a decir Que ha sido reconstruida Muchas veces La próxima por favor Entonces tenemos El pilar del 1714 La de Río Piedra Mira que Si Esa es la de La que queda aquí En Río Piedra En Río Piedra Eso tenemos Carne para hablar Un montón Un día nada más De esas cosas De las iglesias La próxima por favor Y tiene San Antonio Abad de Añasco De 1733 Y ya estamos finalizando Con Ajá Creo que es la que viene Ahora es la de Guayama A ver si es verdad Y San Antonio de Padua De Guayama De 1736 También estuve ahí Los planos Los planos de esa iglesia Iban para Guayama En República Dominicana Se perdieron Cayeron en Puerto Rico Y se hizo esa Esa iglesia La va a decir Lo más pequeño Los planos Se los copiaron Bueno Llegaron a Puerto Rico Iban para Para República Dominicana Pero era para hacer Otra iglesia Y le dijeron A tanga dio la changa Cayeron acá Y ellos hicieron la iglesia Y le devolvieron los planos Ahí estamos Eso es en serio Esas son curiosidades Que nosotros Tenemos que aprender Cuando viajamos Siempre hay que hacer Arreglos con los municipios Con circunstancias locales Y que todo tenga sentido No es ir Como el papagayo Tú sabes Por llegar allí O hacer el chinchorreo Es conocer Aprender En profundidad De todo eso Que tenemos en Puerto Rico Que eso es lo importante Realmente La próxima por favor Que ya no son iglesias Pero es Vamos a probar Cueva Adolfo Vamos ¿Para dónde? ¿Qué tiene? Esa es la cueva En sueño Una de las Cuevas más bellas Del mundo Y eso es el domingo 27 de marzo Para ir contigo ¿Dónde tienen que llamar? Al 960-0778 Hay otra excursioncita Que vamos Ahora Ya mismo Creo que es el 17 El 19 de marzo Panaranguito Chinchorreal A conocer Ese pueblo Tan simpático Especial E irrepetible Y por último Creo que tengo Una del Yunque Que va Para el Yunque ¿Cuándo lo dice? A ver María Gracias Adolfo 10 sábado 16 de abril Pero yo no estoy mirando Para atrás Mira Puedes llamar Al turistólogo Al 960-0778 A tú Kitty Oye ¿Viste todos los eventos Que está corriendo El turistólogo? Está pegado Cachín 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 Estamos Oye Estamos pegados Con Puerto Rico Gana Turistólogo Hermano Gracias Que mucho aprendemos Vamos a una pausa Vengo con el Open Talent Show Quédate ahí Que estamos en vivo No te quites Que ese niño Le encanta el queso Y por eso Es que ya le No te quites No te quites